En la pista, el lote número 31, lote número 31, son 13 bucerras señores, 13 bucerras, estas 13 bucerras pesaron 2.350 kilos. Promediaron a 181, llegaron de Puerto Boyacá señores. La base, la base son 5.000, 5.000 de base. Oh señores, ejemplares doble propósito, ejemplares doble propósito, leche y carne tenemos en estos ejemplares, leche y carne. Muy buenos señores, animales que se adaptan rápidamente, señores, lote 31, pesado a las 8 y 22 de la mañana, 8 y 22 de la mañana a la hora del pesaje, lote 31.